La muerte de Laura y del hijo que iba a darme ya es el pasado. Porque tú presentes a hacer lo mismo con Miranda, ¿verdad? Te equivocas. Con Miranda tenía dos opciones. Mi plana era que se casara conmigo y no le contara a Mauricio que esperaba un hijo suyo. Pero ella no cumplió su parte. Por eso tuve que pasar al plan B. Torturar con los celos a Olivia Cluster. La detective que está enamorada de Mauricio. Ella, ella va a hacer todo el trabajo sucio. Ella va a encerrar a Miranda en la cárcel. No puedes manejar a todo el mundo como si fueran piezas de ajedrez. ¿Quién lo dice? ¿Tú? ¿Te caíste en la trampa? Tarde o temprano alguien te va a descubrir. Por lo pronto no vas a ser tú, Jaime. Y Miranda menos. Porque ella se va a ir una muy buena temporada a la cárcel. Hasta que yo aparezca para salvarla. Ella no va a querer que su hijo crezca al lado de una mujer que la odia. Entonces, ella me va a pedir a mí que me encargue de la criatura. Por lo menos hasta que cumpla su condena. Tienes todo bien calculado. Incluso puedo asegurarte que Miranda va a compartir celda con la detective. Olivia Cluster. ¿Estás loco? Su obsesión por Mauricio le ha hecho quebrantar muchas leyes. Esconder evidencias para no perderlo. Errar una y otra vez. Pero bueno, ya creo que hemos hablado demasiado, ¿no? Y tú ya debes de estar un poco cansado de escucharme. Lo mejor va a ser que descanses en paz. Dale mis saludos a tu hija, Laura. Y dile que nunca voy a perdonar que matara a mi hijo. Tarde o temprano vas a fallar en algo. Tu caída va a ser estrepitosa, ¿sabes? Te malvigo. Ya verás que todo se va a ir al demonio. Todo por culpa de un chamaco diez años menor que tú. Pongueja al infierno. Hagamos de esta noche de un momento que recordemos para siempre. La despedida de un pasado que jamás nos va a hacer daño. ¿Esta noche vamos a salir a alta mar? Sí. Es el único lugar donde podemos estar completamente solos. Sin el temor de que nadie nos sorprenda. Daría lo que fuera por hacerte el amor. ¿Cómo podría yo negarme a hacerlo? Con el único hombre que me puede tocar. Con el padre de mi bebé. Salvemos entonces para poder amarnos toda la noche. ¿Qué pasa si el hombre córro?" Hola, no pensé que iba a saber de ti tan pronto. Tu querida esposa y Mauricio acaban de zarpar en un barco alta mar. ¿Cómo que zarparon? ¿Por qué no los detuviste? ¿Se están fugando del país o qué? No, solo fueron a celebrar la luna de miel que uno tuvo contigo. ¿De qué estás hablando? Voy a enviarte unas fotos y especialmente una grabación. Con eso te va a quedar muy claro, Juan Pablo, que tu plan no sirve para nada. Ellos se aman. Y al amor solo hay una sola forma de detenerlo, que es a la fuerza. Así que ya no me interesa seguir con tu plan. Porque si Mauricio no va a ser para mí, tampoco va a ser para ella. La voy a encarcelar apenas llegue de alta mar. Cálmate, Olivia. Mira, estamos de acuerdo, pero no te dejes llevar por los celos. Las decisiones se toman con la cabeza fría. ¿Olivia? ¡Olivia! ¿Me colgó? ¿Era la mujer policía? Yo más bien la llamaría la mujer obsesionada. Está tan enamorada de Mauricio que es capaz de perder su carrera por despecho. Espérame aquí, hermanito. Tengo que escuchar una grabación. No hace falta que te vayas. Quédate aquí, Gael. Yo tengo algo importante que hacer. Bueno, cualquier cosa que no sea la cárcel es mejor. Mami, es que por eso te digo. Acá todo nos amenaza. Y en cualquier momento puede explotar. Hay mucha gente que sospecha. Ay, mi hija. Bueno, te voy a colgar. ¿Qué pasa? No, nada. Es que tengo que resolver un asunto. Recibe mi bendición para ti y para mi nieto. Adiós, mi hija. Hola, Soledad. Han pasado muchos años. ¿Te acuerdas de mí o necesitas que te refresque la memoria? Bueno, sí. Sí lo conocía. Conocí al vecino. Su verdadero nombre es Jaime Olivares y es mi exuegro. Vino a vivir a Miami con el único objetivo de destruir mi vida porque sigue terco con la idea de que yo asesine a su hija. ¿Por qué no lo denunciaste con la policía? ¿Con la policía? Miranda, ¿cómo iba a acudir a ellos? Tengo que mantenerme alejado de la ley para no salpicarte gracias a tu pasado con Mauricio. Y cuando pasó lo de Olivares, tú ya estabas en problemas con la ley. Mira, Jaime sabe que tú eres mi talón de Aquiles y que yo te amo y que preferiría estar muerto antes de verte destruida. Bueno, pero ¿qué podría hacer él en contra de mí? Pues no sé, mira. Se mudó ahí, en frente, para espiarme. Pero desde su departamento pudo ver tus encuentros clandestinos con Mauricio. Él supo que tenías una relación con un menor de edad. No, a ver, no entiendo. Hace poco lo trajiste como si fueran buenos amigos. Me amenazó con denunciarte. Por eso tuve que hacerlo pasar frente a ti como alguien conocido, como alguien inofensivo. ¿Dices que él te extorsionó? Sí, para sacarme dinero. Jaime me pidió dinero justo cuando tú necesitabas pagar tu fianza. Por eso tardé en pagarle. Mira, hasta que finalmente, entre los préstamos y lo poco que tenía ahorrado, pude darle lo que él quería. Ya ese hombre no es un peligro para nosotros, ¿verdad? No. Ya le di lo que él quería y se fue a México. Él no va a volver nunca más. Ay. Ay. Ay, no. Mi hijo. Mi hijo. Si pierdo mi hijo, pido al Santiago. Miranda no sabe lo que hubo entre tu padrastro y yo. A mí me obligaron a casarme muy joven. El que te gustaba era el mejor amigo de tu marido. Sin importar que estuviera casado con mi madre. Yo lo amaba con toda el alma. No. ¡Esto es por mi madre! Y si tanto me odias, ¿por qué no me matas de una vez? Y dejas en paz a mi hija. ¿Nunca te has preguntado, Soledad? ¿Por qué no te maté en todos estos años? Sería muy fácil hacerlo. Y así no pagarías en carne propia todo lo que hiciste. Tienes que ver lo que tengo preparado para Miranda. Vas a pagar cada lágrima de mi madre con la sangre de tu hija. ¿Qué le vas a hacer? ¿Tú sabes dónde vive ella? Aquí las preguntas las hago yo. Me enteré de algo que quiero corroborar contigo. ¿Miranda sabe que no es hija del coronel Avila? ¿Ella sabe que le fuiste infiel a tu marido y que es hija de mi padrastro? Ayer conocí un modelo con mucho potencial. Alto, piel blanca, cabello oscuro. Lo que me sorprendió es que su apellido es Maxim como el de tu ex amante que terminó preso. ¿Será un familia? ¿En qué agencia lo conociste? En American Runway. Fui a un casting para uno de mis clientes y estaba ahí. Leonardo Máximo tiene que ser el hijo de Andrés. José Vicente, preséntamelo. Y si es el hijo de él con la mojilleta de su esposa, tengo planes muy interesantes para él. ¿De dónde sacaste semejante conclusión? Miranda es hija de mi marido. Su nana le habló de Remigio y ahora ella sabe que sus hijastros la detestan. Te hice una pregunta. ¿Ella sabe que es hija de Remigio Valdés? ¡Contéstame lo que quiero saber! Miranda es hija de mi difunto marido. ¡Mereces que te curta por mentirosa! Hablando de la bastarda. Quiere hablar contigo, pero esta vez no se le va a hacer. Es verdad que Remigio y yo nos seguimos viendo después de que me casé. Pero yo me embaracé de mi marido. ¡Miranda es hija de mi difunto marido! ¡Eso es mentira! Te embarazaste de Remigio Valdés y eso fue lo que terminó de humillar a mi madre. Porque no pudo con ese dolor. No pudo soportar que el miserable y desgraciado de Remigio no quisiera mezclar su sangre con la de una sirvienta que ya traía dos hijos antes de que se casaran mi hermano y yo. Por favor, no le hagas daño a Miranda, te lo suplico. Dime una cosa, Soledad. ¿Tú tuviste compasión con dos niños que vieron a su madre colgada del cuello agonizando? Cada día tengo esa imagen en la mente. Mi hermano y yo nos quedamos huérfanos por tu culpa. Y tú vas a sentir ese dolor. ¿De qué hablas? Vas a vivir porque vas a ver morir a Miranda así como yo vi morir a mi madre. Quiero ver en tu cara esa mueca de dolor. También quiero que le adviertas a Miranda que la voy a encontrar en donde esté en los Estados Unidos y la voy a traer para acá para que la veas morir, para que sientas ese dolor. Esa va a ser mi venganza. ¿Sobre qué quieres platicarme? En tu mensaje decías que era algo muy, muy importante. Mamá, yo necesito que tengamos una conversación que... que tenemos pendiente desde el mismo día en que descubriste lo que pasaba entre Miranda y yo. ¿Qué está pasando? Mauricio. Tú siempre me pareciste una mujer extraordinaria, una madre como Poca, luchadora, solidaria y capaz de cualquier cosa. Sobre todo por defendernos a mi hermana y a mí. Ustedes son mi vida. Tú me enseñaste que siempre hablara contigo antes que con nadie. Me estás poniendo un poquito nerviosa, mamá. ¿Qué pasa? Yo ya no soy un niño. Tú tienes que entenderlo. Tienes razón, pero... no me puedes pedir que lo... que lo acepte de la noche a la mañana. Mauricio, no puedo. ¿Por qué a los padres les cuesta tanto ver crecer a los hijos? Tal vez porque apenas ayer yo te llevaba en brazos a la cama cuando te quedabas dormido. Mamá, eso hace años. Yo... yo quiero hacer las cosas bien. Quiero hablarte de todo lo que siento. Por favor, no me obligas a mentirte otra vez. mi amor, tú y Sofía son todo para mí, son lo único. Y más ahora que perdí a tu padre. Pero prométeme que me vas a dejar decir la verdad sin sobresaltos ni escándalos. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Por supuesto que puedes. A ver, te escucho. Quiero contar contigo y que entiendas que Miranda no es un capricho de adolescentes. Por favor, ya dime lo que me tengas que decir. Estoy preparada. ¿Qué es lo que tengo que saber sobre esa mujer? Bueno, esa mujer, como le llamas tú, está esperando un hijo mío. Miranda lleva en su vientre tu primer nieto.